a 35 días de las elecciones y en medio de un galopante transfugismo los partidos políticos y los candidatos lanzan su ofensiva final hasta la gran jornada del 19 de mayo el candidato oficialista luis abinader inició su recorrido del fin de semana en alto mayor y san pedro de macorris movilizándose con sus candidatos congresuales así mismo bel martínez candidato del partido de la liberación dominicana inició por la provincia de asoa donde entre promesas y promesas era ovacionado por una gran multitud en tanto que leonel fernández candidato de la fuerza del pueblo arrancó por monseñor noel donde como comandante arengó su tropa con miras a las elecciones de mayo en los últimos días son incontables los dirigentes de la fuerza del pueblo y del partido de la liberación dominicana que han brincado la tablita dando a entender que esas entidades no representan esperanza los dirigentes de ambas organizaciones reaccionaron sobre todo después de la segunda brincada de la tabla por parte de carlos guzmán a un alcalde de santo domingo norte leonel fernández expresó que los discípulos de josé francisco peña gómez le cambiaron su emblemática frase primero a la gente ese hecho de querer son sacar a nuestros vivientes es la mejor prueba irrefutable de que saben que no tienen los hombres para ganar pero el pueblo es sabio el pueblo sabe que no pueden ganar las elecciones y por eso están tratando de comprarlas en tanto que danilo medina que se movilizó en la romana manifestó que el oficialismo está son sacando dirigentes porque los números no le dan y es sumamente difícil que un solo partido saque más que los otros tres partidos juntos por eso aunque ustedes lo escuchen diciendo lo que digan están desesperados comprando gente del pld y de las fuerzas del pueblo de todo el que aparezca en el país porque los votos no le dan la suma que se requiere para ganar las elecciones en primera vuelta el brinco de carlos guzmán y otros dirigentes de los partidos que conforman la alianza rescate rd cayó como un tablazo en la cabeza de esas organizaciones a esa acción que usted acaba de decir transfugismo que no hay otra manera que no sea decir alta traición no hubo manera de buscar consultas nacionales e internacionales tratando de buscar un sinónimo que fuera más cómodo y el transfugismo no hay manera de que usted lo consulta y lo analice que no caiga en alta traición para nosotros él ha sido el que no ha defraudado de verdad que totalmente no engañó porque nosotros trabajamos por él creímos en él y él no defraudó con el paso que ha dado de nuestra organización con el apoyo que le dio nuestro líder leonel fernández todas las actividades masiva fue a nuestro municipio a repartar según algunos tratadistas la política y los partidos se comportan como un laboratorio donde lo que más se produce es la esperanza y cuando ésta se pierde sin dudas se apaga la magia parecería que el partido de la magia encendida es el revolucionario moderno y su candidato louis abinader también parecería que muchos políticos se asemejan a las palomas y las palomas siempre vuelan donde hay pan para profesor feliz tan